Bueno, comentarle, no, más que nada, que mi hijo ya pudo recibir una derivación al Hospital de Buenos Aires, esta mañana del Hospital Materno Infantil de Jujuy, me derivaron, así que, bueno, más que nada agradecerles a todos por esta colaboración, todo por Tayel, todo por mi hijo, él tiene tan solo siete meses de vida y él mira y observa y es como que no entiendo nada, pero bueno, acá estoy yo, su mamá, al pie del cañón, todo por mi hijo. ¿Qué pasó con Tayel? ¿Qué problema tiene? Bien, Tayel tiene una extensión valvular aórtica en el corazón y una coartación aórtica. Tiene la venita cerrada que no deja circular mucha sangre, como tiene que ser, así que, bueno, lo tienen que hacer un cateterismo de suma urgencia y, bueno, el balón que él necesita me sale, me costaba, digamos, me salía seis millones de pesos y es por eso que se lanzó esta movida de colecta, gracias, ¿no?, a mis compañeras, a mis colegas de la institución donde estoy, a los papás, todo fue muy rápido, se movió todo muy rápido, así que, bueno, llegué a juntar y, bueno, también llegué también a lo que es la parte pública, que me ayudaron bastante, también agradecer a lo que es la parte de acá del gobierno de Jujuy, que se contactaron conmigo, me dieron todo su apoyo en todo momento y están constantemente llamándome a ver si ya sé algo, si ya tengo turno, todo. Bueno, ya tenés el turno, la operación entonces ya está totalmente cubierta, el aparato también. A partir de esto, ¿la vida de Tayel va a ser normal? Así es, una vez que a él le hagan el cateterismo y le abran esa venita, la vida de mi hijo va a ser rotundamente normal, así que, bueno, eso. Bien, ¿cuándo viajas? ¿Cuándo es el turno? ¿Cuándo viajas? ¿Ya tienen también turno para la operación o no? Bueno, esta mañana se contactaron conmigo desde Buenos Aires, desde el Senado de Buenos Aires, que se habían enterado de toda esta movida, todo, así que ellos me llamaron y ellos están consiguiendo un turno lo más antes posible, por lo que Garrahan tiene mucha demanda en lo que es esta parte cardiológica y el Hospital Gutiérrez también. Entonces están tratando de meterme ahí lo más antes posible. Si Dios y la Virgen quiere, estaría viajando esta noche para que a mi hijo lo vean mañana viernes. ¿Qué complicaciones tiene en la actualidad Tayel? Hasta el momento ninguna, pero si yo sigo esperando, pasando, pasando los días, ahí le puedo agarrar una arritmia cardíaca y lo puedo tener en terapia a mi hijo. Pero hasta el momento ninguna. Entonces todo esto es de suma urgencia, o sea, lo que se necesita ahora es el turno en el hospital. Así es, que bueno, ya los contactos que me llamaron ya me están tratando de conseguir para mañana el turno, así que estaría viajando esta noche. Lo que sí está confirmado, la derivación, que con esta derivación ya tienen prioridad. Exactamente, la derivación ya está, las fotos de las derivaciones ya están, así que ojalá y la Virgen me ayude, estaría viajando esta noche. Muy bien, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes y a todos, a toda la comunidad jujeña que me ayudaron, me mandaron su granito de arena para mi hijo, estoy muy, muy agradecida por todo. Bueno, pero seguramente estos montos, lo que se ha recaudado, va a servir para poder costear todo lo que significan los otros gastos de este viaje. Exactamente, de la estadía en Buenos Aires, de, bueno, si hay medicamentos que tengo que gastar en mi hijo, todavía no sé, es complejo, es muy complejo el cateterismo que le tienen que hacer, así que bueno, ojalá, Dios quiera, todo salga bien, y bueno, si me llega a quedar plata y eso, este, va a ir destinado para los chicos de acá, del hospital de niños, que lo necesiten y estén en la misma situación que mi hijo. ¡Gracias!